Hola, ¿qué tal? ¿Has oído hablar alguna vez de las misiones? ¿Te has preguntado qué es eso? Seguramente que sí. Es un tema al cual recurrimos mucho en nuestra querida iglesia. Pero a veces se nos hace imposible o se nos hace difícil asistir. Porque pensamos que ir de misiones es estar en otro lugar, salir de casa y estar conviviendo con otras personas. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Pero no te los voy a leer todos. Solamente de Mateo vamos a escuchar el capítulo 28, versículo 19. Dice, id y haced. Son dos verbos de acción. Ir y hacer. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, nuevamente el evangelista dice, ir y proclamar. Y el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 47, dice, predicará, se predicará el Evangelio. Pero el Señor Jesucristo es tan bueno con nosotros, que no nos dice, váyanse por ahí, caminen mucho, váyanse lejos. No, nos está mandando a que tratemos de llevar a cabo estos verbos en casa, en la escuela, en el trabajo, en cualquier lado. Inicialmente, los tres evangelistas nos están hablando de que el Señor se dirige a los apóstoles. Pero antes fueron sus discípulos, entonces, también nosotros, en algún momento, somos discípulos del Señor. Y él nos está enviando, nos está enviando a hacer a todas las personas que conozcan al Señor. También nos está pidiendo que proclamemos la palabra. Lucas también dice que se predicará el Evangelio. Pero, a diferencia de Mateo y de Marcos, Lucas pone algo muy importante, ser testigos. Eso es ser misionero, ser testigo en el mundo de la Buena Nueva. Hacer que nuestros hermanos conozcan al Señor, pero conocer al Señor nos hace dignos. Dios, dignifica nuestra vida. Jesucristo nuestro Señor siempre tenía presente esto. Primero, a la persona. Que la persona tenga una vida digna. Así es que, hermano, hermana, eres misionero. Y lo que necesitas es ir allá donde tú estés y hacer que las personas tengan una vida digna. Predicar el Evangelio, a veces lo hacemos leyendo la palabra del Señor, pero a veces lo podemos hacer con nuestro estilo de vida. Y eso nos convierte en sus testigos. Qué fácil es ser misionero. Todos somos misioneros. Nos vemos en la próxima. Gracias.